El aeropuerto de Chetumal Al momento de ser interceptados, algunos de ellos hicieron llamadas para pedir a sus contactos que fueran a rescatarlos. De inmediato, los policías solicitaron a la activación de la base de operaciones mixtas y en cuestión de minutos llegaron al lugar 12 patrullas de la policía estatal, dos camionetas de la policía municipal y un vehículo de la marina, quienes escoltaron a los agentes junto con los detenidos hasta las instalaciones de la policía municipal. Tras ser certificados, fueron llevados a las instalaciones de la PGR, donde se estableció un cordón de 15 patrullas, dos camionetas tipo Hummer del ejército, un vehículo de la marina y otro de la policía ministerial. Aseguraron dos armas largas y una corta, además de dosis de presunta droga. Los otros detenidos son los chetumaleños Manuel M.P. y Abel A., el tamaulipeco Oscar Joel F.D. y Ulises R. de la Ciudad de México.